viva, aún viva. El despertar fue duro, como siempre. La decepción definitiva. Era toda una lucha solo lograr inspirar el aire suficiente como para borrar la pesadilla de la sensación de asfixia. Lilith Aiyapo yacía jadeante, estremecida por lo violento de su esfuerzo. Su corazón latía demasiado fuerte, demasiado deprisa. Se enroscó en torno a él, fetal, inerme. La circulación empezó a volver a sus brazos y piernas en oleadas de dolores diminutos, exquisitos. Cuando su cuerpo se calmó y se fue reconciliando con la reanimación, miró alrededor. La habitación parecía estar iluminada de modo tenue, aunque nunca antes había despertado en la penumbra. Corrigió su pensamiento. La habitación no solo parecía estar tenuamente iluminada. Lo estaba. En un despertar anterior, había decidido que la realidad sería lo que fuera que pasase, lo que ella percibiese. Naturalmente, se le había ocurrido cuántas veces, que podía estar loca o drogada, enferma o herida. Nada de eso importaba. No podría importar mientras ella estuviera confinada así, mientras la mantuvieran inerme, sola e ignorante. Se sentó y se tambaleó, mareada. Luego se volvió para observar el resto de la estancia. Las paredes eran de color claro, quizá blancas o grises. La cama era lo de siempre, una plataforma sólida que cedía un poco al tacto y que parecía brotar del suelo. Al otro lado había una puerta que probablemente daba a un lavabo. La habitación que le daban solía tener baño. En dos ocasiones no se lo habían facilitado y dentro de su cubículo, sin ventanas ni puertas, no le había quedado otra que elegir un rincón. Fue hasta la puerta. Echó un vistazo a través de la uniforme penumbra y comprobó satisfecha que, en efecto, había un servicio y que no solo había un retrete y un lavabo, sino también una ducha. Todo un lujo. ¿Qué más tenía? Muy poco. Había otra plataforma, quizá un palmo más alta que la cama. Se podría utilizar como mesa, aunque no había silla, y había algunas cosas sobre ella. Lo primero que vio fue la comida. Era el típico cereal o guiso grumoso de sabor irreconocible, dentro de un bol comestible que se desintegraría si lo vaciaba y no se lo comía tan bien. Y había algo más junto al bol. Incapaz de verlo con claridad, lo palpó. Ropa. Un montón de ropa doblada. La agarró de un tirón, se le cayó por las ansias, la recogió y empezó a ponérsela. Una chaqueta de color claro que le llegaba hasta las caderas y unos pantalones largos y sueltos. Ambos tejidos en un material fresco y exquisitamente suave que le hizo pensar en seda, pero que, por algún motivo que no sabría explicar, no pensó que lo fuese. La chaqueta se adhería a sí misma y permanecía cerrada cuando la cerraba, pero se abría con suficiente facilidad cuando tiraba de los dos paneles frontales. La forma en que se separaban le hizo pensar en el velcro, aunque no había, a simple vista. Los pantalones se cerraban del mismo modo. Desde su primer despertar hasta ese momento, no se le había permitido usar ropa alguna. Había suplicado que se la diera, pero sus captores la habían ignorado. Ahora, vestida, se sintió más segura que nunca antes durante su cautiverio. Sabía que era una falsa seguridad, pero había aprendido a saborear cualquier placer, cualquier suplemento a su autoestima que pudiera conseguir. Mientras abría y cerraba la chaqueta, su mano tocó la larga cicatriz que atravesaba su abdomen. Había aparecido, de algún modo, entre su segundo y su tercer despertar. La había examinado temerosa, preguntándose qué le habrían hecho, qué habría ganado o perdido y por qué, y qué más le podrían hacer. Ya no era dueña de sí misma. Incluso podrían cortar y coser su carne sin su consentimiento o su conocimiento. La había enfurecido en sus despertares más recientes, haber llegado a sentir gratitud hacia sus mutiladores en algunos momentos por haberla dejado dormir durante lo que quiera que le hubiesen hecho, y por haberlo realizado lo suficientemente bien como para ahorrarle cualquier dolor o incapacidad. Gracias. 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 Gracias.